beato juan duns scoto fue un teólogo y filósofo sacerdote católico escocés perteneciente a la escolástica ingresó en la orden franciscana y estudió en cambridge oxford y parís fue profesor de estas dos últimas universidades es uno de los tres filósofos teólogos más importantes de la europa occidental de la baja edad media junto con tomás de aquino y guillermo de occa fue muy crítico con este primero debido a la disputa entre domínicos con los franciscanos por su mezcla de platonismo en su filosofía también desarrolló un argumento complejo a favor de la existencia de dios defendió la univosidad del ser el voluntarismo la revelación como fuente del conocimiento la inmaculada concepción de maría y la autoridad de la iglesia scoto tenía una influencia considerable tanto en el pensamiento católico como en el secular la sutileza de sus análisis le valió el sobrenombre de doctor sutil el 20 de marzo de 1993 el papa juan pablo segundo confirmó su culto como beato